Ante el llamado y la preocupación de sus habitantes, un equipo periodístico de CB Noticias se trasladó a la vereda El Mirador, ubicada a unos 20 kilómetros del municipio de Sabana Larga. Allí sus habitantes aseguran que espíritus diabólicos se están apoderando de sus niños. Cuando le entra eso que le entra, se pone fuerte que nadie puede con ella y habla cosas, dice cosas que no, y si ella misma se muerde, dice que le muerden las orejas, le muerden los senos, le muerden, le tapan la boca porque ella no rece ni ore. Y se pone mal, que tiene unas fuerzas que no puede uno con ella. Aquí que es un espíritu. Esta joven, por ejemplo, asegura que la presencia de algo sobrenatural se apodera de su cuerpo. Me siento que me jalan por los cabellos, me hacen cosquillas en los pies y luego cuando ella se me quita, pierdo el conocimiento, no conozco a nadie, me quedo sin fuerza. La angustia y el terror son cada vez más frecuentes en esta población, por lo que piden la ayuda a la Iglesia Católica.